Mariana Condorí era una chica de 20 años de los hornos que vivía con su pareja Milla Elvira, Gabriel El Chancho Maldonado y Mariana sufría constantemente violencia de género por parte de su pareja realizó más de 15 denuncias a la policía y la respuesta de la justicia de la policía fue volver a mandarla a su casa a que lidie con su pareja hasta que el 14 de marzo de 2012 Mariana aparece muerta una de las últimas denuncias fue porque su pareja El Chancho le había quebrado la mandíbula y se le movía cuando hablaba ella fue al hospital, le pusieron un mordillo para acomodársela y El Chancho fue con ella y lo que dijo fue que ella se había caído de la moto y por eso había terminado así bueno, esa fue una de las últimas denuncias y a dos días después de muerta, de que Mariana aparece muerta le llega una citación de la justicia llamándola a declarar por la violencia que venía sufriendo hoy a cuatro años se inició su juicio el viernes, que continuó el lunes y el martes pero no es por la muerte de Mariana, sino es por la violencia previa que él efectuaba sobre ella Mariana aparece colgada, aparece ahorcada nunca se investigó si ella se suicidió realmente si él la instigó a hacer suicidio, si él hizo eso para que quedara frente a las evidencias como un suicidio nada de eso se investigó de hecho el juicio se llevó a cabo después de cuatro años como decía recién y por tres días, donde los más de 60 testigos no llegaron a declarar todos el chancho a su vez estuvo preso, cayó preso por el robo de un celular una vez una de las juezas se equivocó y le dio libertad y lo primero que hizo fue ir y balear la casa de Alejandra, la mamá de Mariana donde está su hija, porque Mariana dejó dos hijos uno de ellos es Comaldonado y está a cargo de su abuela, Alejandra Pérez la mamá de Mariana Condorí y lo primero que hizo él fue ir y balear la casa es una persona muy conflictiva dentro del penal está aislado de los demás y bueno, recién ahora comenzó su juicio que finaliza hoy, hoy martes y veremos hoy están los alegatos, pero bueno, la sentencia se espera todavía un poco